Estos gigantes de madera, clavos, cartón, papel y pintura se han vuelto parte de la población guayaquileña que gusta del arte de quienes se dedican por esta época a su confección. Omar Vera es uno de esos habilidosos artistas que desde hace más de una década, junto a un puñado de colaboradores, vienen materializando a aquellos personajes intangibles del cine y la televisión. Y eso es lo que le llama la atención a la gente, que se puede subir en el barco y tomarse la foto y más que todos los niños cuando se suben al barco, wow, es un hecho de realidad, nos podemos subir al barco y cogen las espadas y le ponemos la música y hay piratas y encantados, ellos no se quieren ni bajar. Para Vera, en la 25 y Gómez Rendón, la presencia este año de los personajes de Jake y los piratas engalana el barrio, más que por los muñecos, por la alegría de los más pequeños. Algo más es por la alegría de los niños, me gusta ver siempre a los niños, wow, es mi muñeco favorito, algo así. Entonces esto aquí para mí es algo chévere para los bebes. Cinco cuadras más abajo, en la 20 y Gómez Rendón, la confección de los Minions Rockers llevó al equipo de Francisco Solcedo más de dos meses de trabajo. Si hacemos cosas así de motros, cosas así que los niños se asustan y no quieren tomarse la foto, pero solo por eso procedemos cosas infantiles, cosas así que les gustan más a los niños. Aquí la gente en el barrio se nos apoya, aquí nos regala periódicos, nos apoya con bancartas y con cosas así, se nos dicen muchachos apoyos y todo. Siguiendo el recorrido, la 23 y segundo callejón Francisco Segura goza de la presencia de un grupo de superhéroes que se impone en el sector a la inseguridad que a ratos hace de las suyas. En agosto comenzamos a trabajar con los monigotes. Somos cinco integrantes del grupo que estamos trabajando, dándole duro hasta que terminara este proyecto. Todo el barrio se nos ha apoyado haciendo vincos para sacar fondos para poder trabajar con todo esto que estamos haciendo. ¿Cuánto más o menos han invertido ustedes en la construcción de este año? Exactamente, pasa desde los mil dólares en los monigotes. Federico Flores indica que el éxito de las construcciones de cada año es la participación y dedicación que le imprimen los lugareños al momento de ponerse manos a la obra. Los monigotes gigantes son sin duda alguna, solo una pequeña muestra de quienes dan rienda suelta a su gran imaginación y ganas de plasmar en estos tiempos la alegría de quienes disfrutan sus creaciones de cartón, informó Ítalo Ruiz.